¡Suscríbete al canal! Para empezar, bueno, tiene este detalle endoradito de la portada, que queda súper chula, ¿no? Con este detalle endorado. Y el contenido, pues es evidentemente todo el contenido de A Star Is Born. De la banda sonora de A Star Is Born. Lo único que incluye, bueno, pues creo que es un libreto, bueno, ahora lo vais a ver. Vamos a ver si lo puedo abrir. Vamos. Tiene este booklet, lo primero que nos encontramos. Ligeramente más ancho que un CD normal. Con todas las fotografías. ¡Hoy, qué linda! De A Star Is Born. Que, por cierto, va a regresar a los cines. El próximo 11 de febrero en Estados Unidos, por la demanda popular, regresará a los cines. Y en febrero se pondrá a la venta ya la edición Blu-ray, el DVD, etc. Además, tenemos planeado en Pop News hacer un súper sorteo de A Star Is Born. Pero no me quiero adelantar, ya llegará el momento. Y estar atentos aquí a Pop News porque haremos un súper sorteo de la banda sonora, la película, etc. Así que muy atentos. Con un montón de sorpresas. ¡Guau! No, esto creo que son posters. Si no me equivoco. Sí, es el poster de Jackson. Este será el poster de Ali, me imagino. Y este es el poster de la película. Lo único malo que, bueno, vienen así dobladas, que vienen con todas las marcas y tal. Pero bueno, ahí están los posters. Y viene el CD en su edición normal, el que ya os enseñé aquí en Pop News. Así que nada, os emplazo a verlo. No lo voy a enseñar aquí porque, bueno, ya lo enseñé. Os lo dejo a continuación para que lo veáis. Y así como la edición vinilo que también tengo. Bueno, me ha encantado sobre todo el booklet este que viene con un montón de fotazas. Y bueno, quería tener esta edición súper chula, ¿no? Ya sabéis que me encanta la idiada. Y todas estas cositas que van saliendo especiales, pues me gusta tenerlas, la verdad. Bueno, pues este ha sido el unboxing. Os dejo la reseña y os dejo también los unboxing de la edición vinilo para que podáis ver, bueno, pues todo en su manera más completa, ¿no? Digamos. Nos vemos en próximas transmisiones. Y por supuesto la reseña de Enigma que está por venir. Hoy por fin hemos podido ver Enigma y hemos salido de dudas de un montón de cosas. Y lo comentaremos en Pop News en los próximos días. Nos vemos en próximas transmisiones.